Si me llamaste Es pa' decirme que quieres Tenemos fundas Y sobran pilas mujeres Si me llamaste Es pa' decirme que quieres Tenemos fundas Y sobran pilas mujeres Si me llamaste Bebecita Dime lo que quieres Yo estoy ocupado Con todas las mujeres Yo sé que tienes ganas Pero eso hoy se muere Si el bobo tuyo llama Dile que ella no lo quiere Que me prefieres Que te tengo viviendo fine Chibar en bulli Con el desayuno Toma wine Ella me dice Bebecito Y no molesta Sabe que la domino Pero no me protesta Si me llamaste Dime que quieres Yo traigo droga De cual prefieres Con dos cadenas Muchas mujeres Si me muero Yo quiero que los festejes Yo la pasé cabrón Con el sacho en el mahón Y dile a tu marido Que después no es campeón Estoy en todas partes Como la luz del turrón Y si me llamaste Pues que sentiste el calentón Te compro Gucci Fenty Prada Te encanta estar conmigo Con él no voy a hacer nada A las tres de la mañana Se escapaba Y cuando estaba cuatro Decía que me amaba Si me llamaste Es pa' decirme que quieres Tenemos fundas Y sobran pilas mujeres Si me llamaste Es pa' decirme que quieres Tenemos fundas Y sobran pilas mujeres Y sobran pilas mujeres